Con una línea de transparencia y apertura en la que los expertos juegan un papel destacado, los países nórdicos han logrado un apoyo popular sólido a su estrategia de comunicación contra la pandemia del coronavirus, con escasas críticas y poco recorrido para las noticias falsas. Situados un año más a la cabeza de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa publicada por reporteros sin fronteras, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia han usado su tradicional apertura y sobriedad para comunicar las restricciones que han impulsado según avanzaba la crisis. Ninguno ha impuesto el confinamiento, aunque sí restricciones a la movilidad y distancia social, sobre todo Dinamarca y Noruega, y han tenido éxito para contener la pandemia, lo que se ha traducido en una reapertura gradual y lenta de la sociedad de estos dos países. En Finlandia, el gobierno dirigido por la primera ministra Sanna Marin también ha basado su política de comunicación en la transparencia y las recomendaciones de los expertos, con ruedas de prensa casi diarias de la propia Marin, sus ministros o las autoridades sanitarias. Los sondeos de las últimas semanas revelan un creciente apoyo en los países nórdicos a sus ejecutivos y sus jefes de gobierno, un fenómeno habitual en situaciones de crisis, pero relacionado también en este caso con la tradicional confianza que existe en las autoridades.